Margaritas para la esperanza, pétalos de rosas para llorarla, clave de rojos para alegrarla, ramos de rosas para adorarla. He querido cortar margaritas, todas las margaritas del campo, para saber si me quieres o no. Las he cortado todas y me dijeron que no. Las he cortado todas y me dijeron que no.